Ave María Purísima con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. En el Evangelio encontramos estas palabras de Jesús cuando lo pone enfrente a la mujer pecadora. El Señor dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y es que el reconocimiento del pecado es el primer paso sanante. Se fueron uno tras otro. Es el reconocimiento del pecado necesario para dejarlo, para apartarnos de todo aquello que ofende a nuestro Señor. Y le dice a la mujer, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le deje en el error, no le deje en el pecado, sino que le invita a caminar por un camino de gracia, de verdad, de justicia. Confiando en esta misericordia infinita que también nosotros dejemos toda forma de pecado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos y permanezca para siempre. Amén.